El presente informe denominado diagnóstico empresarial, embotelladora distribuidora Agua Vida del Caquetá, busca mostrar las principales tendencias al cual se debe dirigir la empresa, determinar la situación actual y el comportamiento en el sector. El presente video es una muestra del trabajo desarrollado en este tiempo, donde brevemente se explicará la idea de negocio desarrollada, al igual que cada una de las características y la historia que me motivó a elegirla. Lo que se pretende es demostrar en este video la justificación de todo el proyecto, de sus inicios hasta el punto actual donde finalizará. Producto, la economía de un país está directamente relacionada con los aportes de la empresa u organización que pertenecen a los distintos sectores económicos a nivel municipal y departamental. Por tal motivo, estas empresas deberán funcionar de forma sistematizada y coordinada, manteniendo un proceso eficiente que logre el crecimiento empresarial, a su vez el crecimiento económico de una región. Es por esta razón que se hace necesario estudiar las posibles eventualidades para conocer la viabilidad de crear una embotelladora y distribuidora de agua en el municipio de Florencia, Caquetá, de manera que permita aprovechar cada una de las amenazas que puedan impedir el desarrollo de esta idea, convirtiéndola en una oportunidad de acción. El diagnóstico empresarial se crea con el firme propósito de conocer cuáles han sido o cuáles podrán ser los factores que afectan o que pueden afectar el crecimiento o sobrevivencia de una empresa. Y es gracias a este tipo de diagnósticos que se pueden detectar las causas principales de los problemas, raíces, de manera de poder enfocar los esfuerzos futuros en busca de las medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías. Con este diagnóstico se busca plantear diferentes estrategias de comercialización y distribución del agua embotellada de Florencia, Caquetá, las cuales se constituyan como los elementos guía para el desarrollo de un plan estratégico comercial y promocional que además logre el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Del mismo modo se pretende llevar a la población del Caquetá, Huila y Tolima un agua diferente producida embotellada con todas las medidas ambientales. Porque la idea no es solamente la explotación del medio, sino crear una forma de convertir una zona potencial en riesgo de contaminación en una alternativa diferente para el bien de la comunidad. Asimismo, dentro del plan estratégico y comercial se plantean diferentes soluciones ambientales que permitan producción de material reciclable de sus botellas reutilizables en vidrio hasta botellas ecológicas con una degradación más corta. Es así como el producto esperado no solamente llevará agua pura directa producida en el departamento del Caquetá, al igual ampliar el mercado del agua pura que de este departamento es tan débil y los constantes cortes de suministro hídrico obligan a las personas a buscar nuevas alternativas ambientales. Aunque existen empresas comercializadoras de agua en el departamento del Caquetá, como Bavaria, Coca-Cola y Postobón, la procedencia de hecho suministro es de conocido. A diferencia del agua Vida del Caquetá, las personas tendrán la oportunidad de visitar la procedencia del líquido y las formas de recolección y embotellamiento amigable con el medio ambiente que se realizarán en la empresa Agua de Vida. El presente video es una muestra del trabajo desarrollado en este tiempo, donde brevemente se explicará la idea de negocio desarrollada, al igual que cada una de las características y la historia que me motivó a elegirla. Lo que se pretende es demostrar en este video la justificación de todo el proyecto, de sus inicios hasta el punto actual, donde finalizará.